Hey que pasa chavales, en este vídeo os voy a enseñar como quitar los drops de pps que son constantes ahora mismo ya que Forna ya ha metido muchas actualizaciones nuevas y la verdad que el juego no está yendo muy bien y por eso os traigo este método para quitar esos drops de pps que a mi al menos me han funcionado y que he visto que otros canales también lo han empezado a implementar es muy muy sencillo y solo tenéis que seguir los pasos del vídeo así que os recomiendo bastante que veáis el vídeo hasta el final para no perderos nada aparte de eso también quería comentaros de que estoy dando el pack de utilización avanzado que subí el vídeo ayer por si todavía no lo habéis visto en el cual podéis conseguirlo de 3 maneras la primera manera es si te haces miembro a mi canal de youtube luego de eso me tienes que enviar una foto por mi discord la segunda manera es si te haces suscriptor de mi canal de twitch con primes y la última manera sería si usas mi código para hacerlo en la tienda y haces una compra y me lo envías por mi discord tienes que grabar un vídeo y enviármelo para saber que eres tú una vez que hayamos verificado todo y que lo tengas todo correcto te daremos al rol en mi discord para que puedas descargarte el nuevo pack de utilización ya sabéis que si hay veces mucho como se suscribís, si le dais like a este vídeo y aparte de eso si activáis la caballita para no perderos ningún vídeo y aparte de eso también deciros de que voy a estar haciendo directos cada semana así que no me rollo mucho más y vamos al escritorio para enseñaros como tenéis que hacer todo esto y así evitar esos drops de pps que está teniendo Fortnite ahora mismo así que vamos allá vale chavales ahora mismo ya estamos en el escritorio y esto es bastante sencillo de hacer vamos a irnos primeramente a ejecutar y aquí vamos a tener que poner el comando que es %localappdata appdata% luego de esto vamos a irnos a donde está la carpeta de Fortnite Game y vamos a tener dos opciones, la primera sería cambiarle el nombre y poner al final de Fortnite Game ponerle un 1 para que así luego se cree una nueva carpeta pero en el caso de que no queréis hacer esto yo lo que suelo hacer y me funciona mucho mejor es eliminando la carpeta directamente así que tenéis esas dos opciones cambiarle el nombre y que luego a partir de que se cambie el nombre se va a hacer una nueva carpeta que va a poner Fortnite Game pero sin el 1 y la otra que me parece mucho más sencilla sería eliminándolo directamente entonces vamos a irnos a Fortnite Game le damos a eliminar y ahora mismo ya no lo tendremos así que toda la configuración que tenemos ahora mismo se nos va a ir y esto se nos va a resetear entonces luego de esto vamos a irnos al launch de Pee Games y vamos a iniciar Fortnite para que así nos cargue con la nueva configuración que vamos luego a configurar y os voy a enseñar como deberíais tenerlo esto ya va también en función de cada persona y de cada PC así que vamos a esperar a que se abra el juego para enseñaros como eso os va a quedar ahora mismo porque obviamente como ya no tenéis la configuración todo esto va a cambiar vale, ahora mismo obviamente como ya no tenemos la configuración nos va a salir esta opción en la que nos va a decir si queremos aplicar una configuración óptima para tu sistema esto lo va a hacer Fortnite verificando como es tu PC en mi caso, bueno, ya que estoy voy a darle a confirmar para que lo haga directamente esto obviamente va a tardar un poquillo pero es muy muy poco y si no queréis que lo haga Fortnite por vosotros pues le dais a no y ya estaría luego de esto ya va a empezar a cargar las cosas otra vez y os va a salir a la pantalla esta pero bueno, lo quitáis y aparte de eso también quería comentaros de que tenéis un Game User Settings bueno, tenéis varios en mi Discord que podéis descargarlos y luego reemplazarlo es muy muy sencillo de hacer los dejo por aquí por si luego queréis echar los metados solo tenéis que unirnos a mi Discord e irnos a la sección de descargas y aquí podéis elegir la que vosotros queréis aparte de esas tengo muchas más así que yo de vosotros iría a verlo vale, una vez que ya estemos ahora mismo en Fortnite vamos a ver que tenemos prácticamente la configuración que nos ha puesto Fortnite y en mi caso voy a ponerlo en pantalla completa menos de 20 por 1080 le vamos a aplicar le damos a que sí y luego después de esto tenemos que si tenemos algún modo electrónico que usemos lo ponemos en mi caso yo no uso ninguno lo vamos a poner todo al mínimo vamos a poner todo esto al mínimo esto al 100% esto lo quitamos todo esto lo ponemos no esto también lo quitamos y todo esto también lo tenemos que tener en no excepto la última vale, le vamos a aplicar y obviamente ahora mismo dependiendo del precio que tengáis vais a usar Direct11, Direct12 o el modo de rendimiento yo en mi caso recomiendo a la gran mayoría de vosotros que uséis el modo de rendimiento ya que va mucho mejor y si no el Direct11 si tenéis una gráfica muy buena Direct12 la verdad que no lo recomiendo bastante así que bueno no sé si ya depende de cada persona y luego de eso vamos a elegir los FPS en función de los Hz de nuestro monitor y en mi caso son 240 así que lo voy a dejar en 240 vale, una vez que ya tengamos todo esto configurado con todo al mínimo vamos a elegir cuál queremos usar en mi caso voy a usar el modo de rendimiento le vamos a confirmar y luego de eso ya tenemos que cerrar el juego para irnos otra vez al Game User Settings y configurar un par de cosillas así que vamos a cerrar el juego pero antes se me olvidaba también tenéis que quitar esto de aquí lo de calidad de sonido lo que tenéis que quitar y dejarlo en bajo y en el caso de que tengáis a lo mejor un PC malo tenéis que quitarlo de visualizar efectos de sonido ya que esto es algo que quita bastante rendimiento y hay mucha gente que a lo mejor tiene un PC malo y lo tiene activado también depende de los cascos que vosotros tengáis y obviamente si tenéis unos auriculares un poco malos pues os viene bien pero también os va a quitar rendimiento yo al menos lo noto cuando lo tengo activado y cuando no pero esto ya depende de cada persona testearlo por vuestra propia cuenta y ya luego me comentáis ahí abajo si os va mejor activado o desactivado pero bueno en mi caso os recomiendo que lo tengáis desactivado yo lo tengo activado porque tampoco tengo mucho problema con esto y obviamente luego de eso también tenéis que quitarlo de las repeticiones tenéis que ponerlo prácticamente todo en no luego de esto cerramos el juego y vamos a ir al Game User Settings vamos a meternos otra vez a la carpeta que sería local app data porcentaje nos va a llevar a esta carpeta ya vais a ver como tenéis la nueva carpeta otra vez aquí nos metemos y vamos a configurar un par de cosillas que vamos a tener activadas obviamente esto tenéis que tenerlo modo lectura desactivado que no lo tengáis activado para que se hagan los cambios vamos a venirnos por aquí vamos a poner si tenéis muchas cosas activadas por aquí las desactiváis pero en principio como ya habéis hecho todo esto vosotros lo habéis quitado desde el juego directamente ya deberíais tenerlo desactivado pero en el caso de que no de que os vengan algunas cosas activadas las quitáis por ejemplo el Visual Rush suele venir activado suelo poner Turbo lo ponéis en False este por ejemplo también deberíais ponerlo en False si lo tenéis activado prácticamente muchos de estos van a venir activados por ejemplo esta de aquí tenéis que ponerlo en 0 para que así se desactive y prácticamente ya está ya esto ya lo configuráis dependiendo de vosotros y ya luego la resolución 3D pues ya depende también obviamente de cada persona luego de esto cerramos y lo guardamos y antes de nada antes de meternos al juego tenemos que verificarlo vamos a irnos a biblioteca vamos a irnos a Fortnite vamos a irnos a los tres puntitos vamos a irnos a donde pone gestionar y le damos a verificar pero antes de nada también verificar de que no tengáis las texturas en alta resolución ya que esto es algo que aparte de que consume o sea aparte de que pesa bastante también perjudica a la hora de jugar vale le damos a gestionar le damos a verificar archivos y lo verificamos para que todo esto ya esté listo para meternos al juego otra vez y así ya evitemos esos drops de FPS que tenemos también os recomiendo bastante que después de cada actualización verifiquéis el juego para que así os arregle fallos o posibles fallos esto va a tardar un ratillo pero bueno ya estaría y como ya os he comentado antes uniros a mi Discord donde tenéis muchas cosas que podéis descargar para así optimizar vuestro PC vuestro Fortnite y aparte de eso también como ya os he dicho os he dejado un Game User Settings que lo único que tenéis que hacer será reemplazarlo por el vuestro que tenéis actualmente para que así lo tengáis con una nueva configuración con nueva resolución con todo configurado para que no tengáis que hacer prácticamente nada así que ya sabéis lo tenéis por ahí mi Discord en la descripción del vídeo ahora mismo ya terminado vamos a meternos al juego y esto prácticamente en sí ya estaría listo luego de esto dejadme en los comentarios si os ha servido este vídeo en cuanto a los problemas que tenéis con Fortnite si son los problemas de FPS y demás y ahora prácticamente ya lo tendríamos todo todo configurado en mi caso lo voy a dejar así porque no me hace falta más pero voy a activar los de los FPS lo demás lo voy a dejar totalmente así deberíais tenerlo configurado tal y como yo lo tengo ahora mismo que sería todo esto no esto en bajo esto ya depende de vosotros si lo queréis activarlo o no y aquí hay cosillas también de que tenéis que tener un poco en cuenta por si no queréis que la gente os invite y que os pete invitaciones y demás aparte de eso también os recomiendo bastante de que eliminéis a gente con la que no juguéis porque si tenéis a mucha gente agregada luego eso también consume la hora de jugar y ya que estéis también si queréis también podéis quitar los camuflajes que os vienen en las armas esto también hay mucha gente que ha hablado sobre esto y obviamente las animaciones que vienen con los camuflajes de las armas y demás están por así decirlo las animaciones se están moviendo todo el rato perdón se están moviendo todo el rato y eso obviamente si no tienes un PC bueno luego te va a perjudicar así que yo recomendaría bastante que os lo quitéis ya que también luego no hay mucha diferencia si lo tenéis o no en mi caso lo voy a dejar así que es algo que os recomiendo bastante y ya que estáis lo testeáis y me decís y ya que estáis lo probáis y luego me comentéis como os ha ido así que esto todo sería por el vídeo de hoy chavales lo único que tenemos que hacer será eliminar el Fortnite game antiguo crear uno nuevo luego configurarlo verificarlo y ya podremos jugar para ver si todo esto se ha solucionado si os ha servido os agradecemos muchísimo si me dejáis su comentario ahí abajo si le dais like a este vídeo y si os suscribís ya que es algo que se agradece muchísimo y aparte de eso si usáis mi código para ser una tienda se agradece también bastante así que dicho todo eso gracias por ver el vídeo chavales nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós